Por cuánto me lo da En la cocina Y cuando me lo da Después del baile Alción de la tambora Vamos bailando Y alción del cariñete Nos vamos yendo Alción de la tambora Vamos bailando Y alción del cariñete Nos vamos yendo Por cuánto me lo da Por veinte pesos Por cuánto me lo da Por veinte pesos Remácalo de ahí Que no se puede Remácalo de ahí Que no se puede Y en donde me lo da En la cocina Y en donde me lo da En la cocina Y cuando me lo da Después del baile Y cuando me lo da Después del baile Vamos bailando Alción del cariñete Nos vamos yendo Alción de la tambora Vamos bailando Alción del cariñete Nos vamos yendo Alción de la tambora Vamos bailando Alción del cariñete ¡Nos vemos gente! ¡Al son de las temporas! ¡Vamos bailando! ¡Al son del carinete! ¡Nos vamos yendo! ¡Al son de las tamboras! ¡Vamos bailando! ¡Al son del carinete! ¡Nos vamos yendo! ¡Al son de las temporas! ¡Vamos bailando! ¡Al son del carinete! ¡Nos vamos yendo! La gente de Sinahuiza donde hay pachanga en la noche raza un pachangón en la fiesta de San Cayetano en Sinahuiza Claro que sí, vamos a enviarla para el amigo Juan Francisco Orduño que hoy conmemora uno nomástico más y el amigo Francisco García pisteando ambos ahí en la mesa de los maquirentas y también un homenaje póstumo al amigo Atilano Partida que hoy cumple trece 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 largos años de haber partido al más allá un día ya nos veremos amigo Atilano Partida La rola no tiene nada que ver amigo Atilano Por cuánto me lo da? Por veinte pesos y dónde me lo da en la cocina y cuándo me lo da después del baile y dónde me lo da en la cocina Por cuánto me lo da por veinte pesos y cuándo me lo da después del baile y dónde me lo da en la cocina y dónde me lo da aquí en el Ciro Por cuánto me lo da por veinte pesos y dónde me lo da aquí en el Ciro y cuándo me lo da como a las doce y dónde me lo da en la cocina al son de la tambora vamos bailando al son del carimete nos vamos riendo y al son del carimete nos vamos riendo y al son de la tambora vamos bailando al son de los teclados Nos vamos riendo al son de la tambora, vamos bailando y al son de los teclados, nos vamos riendo ¿Por cuánto me lo da? Por veinte pesos y ¿dónde me lo da? Aquí en el Ciro, si ¿cuándo me lo da? Como a las doce y ¿dónde me lo da? En la cocina Y al son de la tambora, vamos bailando y al son del carinete, nos vamos riendo Y al son de la tambora, vamos bailando y al son del carinete, nos vamos riendo Con placido amigo